La Junta Somos Más Las que trajeron la Segunda República, las que lucharon en la Guerra Civil, las que combatieron al colonialismo y las que fueron parte de las luchas antiimperialistas. Sin embargo, sabemos que aún no es suficiente, queda mucho por hacer y nosotras seguimos luchando. La sororidad es nuestra arma, es la acción multitudinaria la que nos permite seguir avanzando. La fecha del 8 de marzo es nuestra, internacional y reivindicativa. Hoy, 8 de marzo, las mujeres de todo el mundo estamos convocadas a la huelga feminista. Nuestra identidad es múltiple, somos diversas. Vivimos en el entorno rural y en el entorno urbano. Trabajamos en el ámbito laboral y en el de los cuidados. Somos payas, gitanas, migradas y racializadas. Nuestras edades son todas y no sabemos lesbianas, trapisexuales, infuir, hetero. Todas las que no están, somos las asesinadas, somos las presas, somos todas, juntas. Hoy paramos el mundo y gritamos ¡basta! Ante toda la violencia que nos atraviesan. Basta de agresiones, humillaciones, marginaciones o exclusiones. Exigimos que el Pacto de Estado contra las violencias machistas, por lo demás insuficiente, se dote de recursos para medios, para el desarrollo de políticas reales y efectivas que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencias contra las mujeres y niñas. Denunciamos la represión a quienes encabezan la lucha por los derechos sociales y reproductivos. Basta de violencias machistas, cotidianas e invisibilizadas. Que vivimos las mujeres, sea cual sea nuestra ley y condición. Queremos poder movernos en libertad por todos los espacios y a todas horas. Señalamos y denunciamos la violencia sexual como expresión de la apropiación patriarcal de nuestro cuerpo. Esta apropiación afecta de un modo más marcado aún a mujeres en situación de vulnerabilidad, como mujeres migrantes y trabajadoras domésticas. Es urgente que nuestra reivindicación, ni una menos, sea una realidad. Basta de opresión por nuestras orientaciones e identidades sexuales. Necesitamos, denunciamos la LGTBI fobia social, institucional y laboral, que sufrimos muchas de nosotras como otra forma de violencia machista. Somos mujeres y somos diversas. Mujeres libres en territorios libres. Somos las que reproducimos la vida. El trabajo doméstico y de cuidados que hacemos las mujeres es imprescindible para el sostenimiento de la vida. Que mayoritariamente sea gratuito o esté devaluado es una trampa en el desarrollo del capitalismo. Hoy, con la huelga de cuidados en la familia y la sociedad, damos visibilidad a un trabajo que nadie quiere reconocer, ya sea en la casa, mal pagado o como economía sumergida. Reivindicamos que el trabajo de cuidados sea reconocido como un bien social de primer orden y exigimos la redistribución de este tipo humano. Hoy reivindicamos una sociedad libre de opresiones, de explotación y violencias machistas. Llamamos a la rebeldía y a la lucha ante la alianza entre el patriarcado y el capitalismo que nos quiere. Dóciles, sumisas y calladas. No aceptamos estar sometidas a peores condiciones laborales ni cobrar menos que los hombres por el mismo trabajo. Por eso, hoy también hacemos huelga laboral. Huelga contra los techos de cristal y la precariedad laboral. Porque los trabajos a los que logramos acceder están marcados por la temporalidad, la incertidumbre, los bajos salarios y las jornadas parciales no deseadas. Y eso lo sabemos muchas de las que estamos aquí. Nosotras las mujeres engrosamos las listas del paro. Muchos de los trabajos que realizamos no poseen garantías o no están regulados o están precarizados. Y cuando algunas de nosotras tenemos mejores trabajos, nos encontramos con que los puestos de mayor salario y responsabilidad están siempre copados por hombres. Solo por el hecho de ser hombres. La empresa privada, la pública, las instituciones y la política son reproductoras de la brecha de género. Basta de discriminación salarial por el hecho de ser mujeres, de menosprecio y de acoso sexual en el ámbito laboral. Denunciamos que ser mujer sea la principal causa de pobreza y que se nos castigue por nuestra diversidad. La precariedad se agrava para muchas de nosotras por tener mayor edad, ser migrada y estar racializada. Por tener diversidad funcional o una imagen alejada de la normatividad. Reivindicamos que nuestra situación laboral nos permita desarrollar un proyecto vital con dignidad y autonomía. Y que el empleo se adapta a las necesidades de la vida. El embarazo o los cuidados no pueden ser objeto de despido ni de marginación laboral. Ni deben menospabar nuestras expectativas personales ni profesionales. Exigimos también las pensiones que nos hemos ganado. No más pensiones de miseria que nos obligan a sufrir pobreza en la vejez. Pedimos cotitularidad de las pensiones y que el tiempo dedicado a las tareas de cuidado o que hemos desarrollado en el campo sea reconocido en el cálculo de las pensiones al igual que el trabajo laboral. Y luchamos por la ratificación del convenio 189 de la OIT que regula el trabajo doméstico. Gritamos bien fuerte contra el neoliberalismo salvaje que se impone como pensamiento único a nivel mundial y que destroza nuestro planeta y nuestra vida. Las mujeres tenemos un papel primordial en la lucha contra el cambio climático y en la preservación de la biodiversidad. Por eso apostamos decididamente por la soberanía alimentaria de los pueblos. Apoyamos el trabajo de muchas compañeras que ponen en riesgo su vida por defender el territorio y sus cultivos. Exigimos que la defensa de la vida se sitúe en el centro de la economía y de la política. Exigimos ser protagonistas de nuestra vida, de nuestra salud y de nuestros cuerpos. Sin ningún tipo de operación mentónica. Nuestros cuerpos no son mercadería ni objeto y por eso también hacemos huelga de consumo. ¡Basta ya de ser utilizadas como reclamo! Nuestras emociones, nuestras circunstancias no sean consideradas una patología. La medicalización responde a intereses de grandes empresas, no a nuestra salud. ¡Basta de considerar nuestros procesos de vida como enfermedades! La educación es la etapa principal en la que construimos nuestras identidades sexuales y de género. Y por ello, las estudiantes, las maestras, la comunidad educativa y todo el movimiento feminista exigimos nuestro derecho a una educación pública, laica y feminista. Libre de valores heteropatriarcales desde los primeros tramos educativos, en los que las profesoras somos mayoría, hasta en la universidad. Reivindicamos también nuestro derecho a la formación afectivo-sexual que nos enseña la diversidad, sin miedos, sin complejos, sin reducirnos a menos objetos y que no permita una sola agresión machista ni LGTB fóbica en las aulas. También exigimos un avance en la ecoeducación en todos los ámbitos y espacios de formación y una educación que no relegue nuestra historia a los márgenes de los libros de texto y en la que la perspectiva de género sea transversal a todas las disciplinas. No somos una excepción, somos una constante que ha sido callada. Ninguna mujer es ilegal. Decimos basta al racismo y a la exclusión. Gritamos bien alto, no a la guerra y a la fabricación de material bélico. Las guerras son un producto y extensión del patriarcado y del capitalismo para el control de los territorios y de las personas. La consecuencia directa de la guerra son millares de mujeres refugiadas por todo el mundo, mujeres que estamos siendo victimizadas, olvidadas y violentadas. Exigimos la acogida de todas esas personas migrantes, sea por el motivo que sea. Somos mujeres libres en territorios libres. Denunciamos los recortes presupuestarios en los sectores que más afectan a las mujeres, el sistema de la salud, los servicios sociales y la educación. Denunciamos la corrupción como un factor agravante de la crisis. Denunciamos la injusticia, la justicia patriarcal que no nos considera sujetas de pleno derecho. Denunciamos la grave represión y recortes de derechos que estamos sufriendo. Exigimos plena igualdad de derechos y condiciones de vida y la total aceptación de nuestra diversidad. Nos queremos libres, nos queremos vivas, feministas, subversivas y rebeldes. De las periodistas paramos, un movimiento que ha surgido en apenas unas semanas y que a través de las redes sociales ya ha sido firmado en este momento por más de 7.000 profesionales de los medios de comunicación de toda España. Todas, mujeres, todas sufrimos el mismo machismo que las mujeres del resto de sectores. Pecariedad, inseguridad laboral, brecha salarial, techo de cristal, acoso sexual o ninguneos. Pero con las particularidades asociadas a nuestra profesión. Somos conscientes de la relevancia social de nuestro trabajo y por eso mostramos también nuestra preocupación por la visión parcial de la realidad que tantas veces ofrecen los medios y en la que falta la presencia y aportación de las mujeres. El feminismo también es necesario para mejorar el periodismo. Por eso en este 8 de marzo exigimos a los medios de comunicación y empresas periodísticas que tengan en cuenta nuestras reivindicaciones. La brecha salarial es una realidad en nuestro sector. Exigimos a las empresas transparencia salarial y una revisión de categorías, complementos y criterios profesionales que permitan acabar con ella. El techo de cristal, las direcciones de los medios y empresas periodísticas están copadas por hombres. Reivindicamos nuestro derecho a ocupar puestos de poder y responsabilidad y que se nos tenga en cuenta en las promociones profesionales para puestos intermedios. Precariedad. Sufrimos niveles de temporalidad superiores a los de nuestros compañeros. De la misma manera denunciamos la inestabilidad laboral de las compañeras freelance y de las falsas autónomas. Y aquí en Lanzarote hay unas cuantas. Una situación de precariedad una situación de precariedad que se ha hecho habitual en los últimos años. Corresponsabilidad y cuidados. Denunciamos que las dinámicas de trabajo priorizan el presentismo y la libre disposición y son ajenas a las necesidades de cuidado que tienen todas las personas. Creemos que la corresponsabilidad y la flexibilidad no debe ser un asunto de buena voluntad sino una prioridad de las empresas deben asumir para que estas tareas se repartan por igual entre hombres y mujeres. Como en otros sectores, una ausencia de conciluación real perjudica más a las mujeres que acaban modificando o recortando sus horarios para poder cuidar e incluso abandonando su empleo o cambiando de profesión. Acoso sexual y laboral. Son muchas las periodistas que han sufrido por parte de compañeros y superiores pero también de fuentes situaciones de acoso sexual. Por otro lado, el ninguneo, la condescendencia, el paternalismo y el mensplaining está a la orden del día en las redacciones y fuera de ellas en nuestra actividad diaria. Como profesionales de la comunicación sufrimos acoso online además de comentarios violentos y machistas en nuestras piezas. Los espacios de opinión y de tertulia están masculinizados. Solo hay que echar una visual a los programas. Hay más que suficientes mujeres periodistas y expertas que pueden equilibrar los espacios. Mirada parcial y preocupación por los enfoques. Todas estas brechas que sufrimos las periodistas también tienen consecuencias. También en los contenidos y en los enfoques de los medios de comunicación. La visión de la realidad que transmite es muchas veces parcial y está sesgada porque no tiene en cuenta en la misma medida las experiencias, los relatos y las vivencias de las mujeres que a menudo son tratadas como personajes secundarios o con estereotipos. Un ejemplo es el tratamiento de la violencia machista que en muchas ocasiones sigue culpabilizando a la víctima. Las primeras páginas, las aperturas de medios e informativos son decididas en su mayoría por hombres. Las mujeres firmantes de este manifiesto, lo digo, hace tres días eran ya más de 10.000 espero que hoy seamos más de 10.000 mujeres todas periodistas de gabinetes, de todos los medios públicos y privados decimos, las mujeres firmantes de este manifiesto lo hacemos a título individual. Y no queremos que ningún partido político, sindicato o medio de comunicación se apropie de nuestras reivindicaciones. Gracias por ver el video.